El mapa de Isobarras para las próximas horas nos muestra un sistema frontal que acaba de abandonar la península y por lo tanto para la jornada de hoy hablaremos de cielos parcialmente cubiertos a primeras horas, pero a medida que vaya avanzando la jornada irá despejando. Tendremos, pero sí, algo más de inubosidad en zonas de la costa debido a la entrada de viento de origen marítimo. Las temperaturas comienzan a subir y nos quedaremos con 22 grados en Bilbao, 25 en Madrid, 28 en Córdoba o 33 en Alicante. Gracias por ver el video.